A ver, muéstranos de nuevo entonces el Monster Truck, el que estamos probando el día de hoy. ¿Cuántas ruedas tiene? Dos. Dos. Y dos. Cuatro. ¿Y de qué marca es? Esto es el robo. Tiene robo. Perfecto. Tiene dientes. Ya. A ver, muéstranos cómo va destruyendo los autos. Ya. Eso. Wow. ¿Vamos a armarlo otra vez? Ya, armémoslo otra vez. Muéstranos el auto que traía con el Monster Truck. A ver, ¿cuál es el auto que traía con el Monster Truck? Amarillo. Amarillo. ¿Y de qué material es? Este. ¿Sí? Ya, es el Monster Truck. ¿Es de goma el amarillo? Sí. ¿Ya? ¿Cómo sabes tú qué es de goma? Por esto. Ah, claro. Muy bien. Muy bien. Vamos a armarlo otra vez. Sí. Porque soporta presión. Por eso se goma. Ya estamos armando nuevamente. La. La fila de autos. 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 ¿Dónde está? Sí. Aquí. Esto es meta. Ya, pues esa es la meta. La fila de autos. Sí. Está muy alto esto. Está muy alto esto. No, no, no. Me está allá. Me está en otro. Ya. ¡Ah! Wow. ¿Llegó hasta arriba? Sí. Buena. Buena. Yo ahí. Pus. 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 Wow. Pus. Impresionante. Muy bien. Está muy alto. Está muy alto. Llegó hasta arriba. Mira, está sentado. Sí. 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 Muy gracioso. Es muy alto. Sí. Muy gracioso. Es muy alto. Qué así me golpeas. Sí. Ya. Sigamos con el aplastar autos. No, no. No, no. Ya. Vas a saltar. Otra vez. Me puede estar alto. Oh, se fue. Oh, ¿a dónde cayó? Vamos a echarlo. Hay que ir a buscar. Ya. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ver el sillón. Mira lo que encontré. Un volantín. Un volantín. Ahí está el auto. Sácalo, sácalo. Sí. Ahí está. Aquí. Es mía. Sí. Ya. Sácalo por acá. Por ahí no. ¿Allá? Sí, por acá. Ya sigamos. Ya rescatamos el monstruo. Ah. No, no, no. No, no, no. No, yo te lo voy a matar. No, no, no. Muy bien. Sácalo, papá. Eso. No, no. Ya, papá. Ya. Eso me está. Ah. No, no. No, no. Picho. No, picho. Aquí cayó, mira ¿Dónde cayó? Allá está Ahí está, lo recuperaste Muy bien A verlo, mira, queda aquí para mostrarlo más cerca A ver, eso Muy bien Excelente Muy bien Aquí está de nuevo Ahí está, huevo Está muy bien Uno, dos y tres Otra vez Uniendo aquí a la pandilla Yo voy a tirar para allá A ver Uno, dos Y tres Uno, dos y tres Oh, lo dimos vuelta Hemos ganado Hemos ganado Muy bien Sí Ya, ya nos vamos Gracias por jugar con nosotros Chau